El jeta de Kiko Matamoros ahora afirma ser víctima de un aquelarre en Sálvame. A mí no me mantiene nadie, puedo pagarme 8000 euros de hospedaje al mes. La caradura de este individuo no tiene parangón. Kiko Matamoros ahora dice que está dolido, y piensa que le han clavado un puñal por la espalda a la vez que califica las informaciones sobre su economía como un delirio. Según recoge la web de Telecinco, Matamoros no entiende que Makoque diga que le han mantenido su madre y su ex y el aludido responde que, tras meses de separación, por fin ha decidido quitarse la alianza. Estamos locos. Voy a vivir de 4000 euros de Javi o 7000 de mi suegra. De verdad. Yo sé el dinero que he ganado y ha sido mucho y mi dinero lo han disfrutado absolutamente todos. Se acabaron las palabras medidas y el tono amistoso, si es que las hubo en alguna ocasión. Parecía que la separación de Kiko Matamoros y Makoque iba a ser fácil, pero lo económico ha desatado la tempestad, y ya sabemos que vende más en los platos de Telecinco la bronca que la dulzura. Las botas que parecen haber desbordado el vaso de la paciencia del colaborador han sido dos, por un lado, Makoque dio una exclusiva abordando el tema económico, diciendo que la casa era suya, que no tiene deudas con Kiko y que se había llevado dos sofás y cuadros. Y la segunda llegaba en forma de titular, también de Makoque, pero esta vez a través de María Patiño, dice que su madre y Tudela padre les han mantenido durante un año. Kiko se disponía a volver a Sálvame pero unas horas antes daba una interminable lista de titulares, se declaraba tan triste como dolido con lo dicho por su mujer y es que le parece un delirio dar a entender que le ha mantenido el primer marido de su ya ex-mujer. En su opinión, la entrevista tiene un interés económico pero, por detrás, cree que se ha cocido un interés en hacer daño. No me claves puñales por la espalda, pedí a Matamoros y contaba que ha decidido quitarse la alianza. En el plató Kiko Matamoros se mostraba molesto con lo que denomina como aquel arre delirante que ha sufrido en Sálvame. Además, dejaba claro que siempre ha sido independiente económicamente, no me ha mantenido nadie y menos el padre del hijo de Makoque, su hijo no ha llenado la nevera de mi casa nunca a pesar de que ha vivido allí con su novia. Efectivamente, por eso debe más de un millón de euros a Hacienda. Estamos locos. Voy a vivir de 4.000 euros de Javi o 7.000 de mi suegra. De verdad. Yo sé el dinero que he ganado y ha sido mucho y mi dinero lo han disfrutado absolutamente todos. Ha dejado claro Matamoros, añadiendo, puedo pagarme 8.000 euros al mes de hospedaje. Por otro lado, Kiko hablaba de los motivos de su ruptura matrimonial. Asegura que Makoque descubrió que le había dado 1.000 euros a una chica porque tenía problemas económicos y también que hizo un comentario muy desafortunado sobre su madre. Además, ha explicado que en los últimos tiempos sentía que pintaba poco en la convivencia, con cosas como que no se tomaban en cuenta sus decisiones o sus quejas, empezaba a sentirme muy incómodo con muchas cosas y sentía que no se me tenía en cuenta, son bobadas como yo tendré manías. Kiko también habló de su nueva vida. No dice si está enamorado o no, solo que puede estarlo y no ser correspondido, y en cuanto a Sofía Suescun, opta por el juego, me parece una chica muy guapa, me divierto con ella, no descarto que un día pueda tener algo con ella.